Música Tengo roto el corazón, lo tengo roto y es por culpa de tu amor Mujer ingrata, me juraste eterno amor Música Y me engañaste, me rompiste el corazón en mi, en mil pedazos Música Algún día yo volveré a enamorarme de otra mujer Música Pero no se lograré, ni un pedacito, ni un pedacito de mi corazón Música Daniel Torres y Raúl Chávez Música Me juraste eterno amor, y me engañaste, me rompiste el corazón en mi, en mil pedazos Música Algún día yo volveré, a enamorarme de otra mujer Música Pero no, juro que no, se lo daré, por nada del mundo, lo que aún pueda quedar Música 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 Música